Bueno, ahora voy viajando, ya vamos llegando a Futrono, pero yo no me dirijo Futrono en todo caso, tampoco me dirijo a Giffen, nosotros tenemos como un punto de encuentro cerca de Giffen, pero de ahí vamos a recorrer, no sé a dónde va a llevar el amigo Juan Carlos en esta ocasión, no sé a dónde vamos a ir a cazar los cabalíes, pero lo que sí sé es que va a estar hartos días aquí él, así que por lo menos va a salir un video sí o sí, o eso lo espero, si no va a ser una búsqueda, no creo que sea solamente una búsqueda, así que ponerle empeño no más, pero don Juan Carlos siempre tiene buenas picas, es certero, es certero, muy muy certero el hombre, así que espero que esta ocasión nos vaya bien. Bueno, bueno, nos vamos a la cacería, ahora sí vamos preparados, ya después de recorrer tanto, buscando los cotos, puede que algo vamos a pillar, bien agregado y ya es camuflado, los tres. Ya bueno, ahora nos vamos bajando el vehículo ya, y ahora ya empieza el silencio, porque vamos a ir a cazar al asecho, así que estamos ya casi listos. Ya bueno, ahora vamos a empezar la cacería, vamos a ir a ver si le resulta de la cacería, vamos a subir, subir, vamos a 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 subir. La leona va arrancando delante de nosotros. No mames. Y bueno, ahora nos vamos a subir arriba, así que vamos a pelar al asecho acá arriba. y 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 Ya bueno, aquí ahora estamos bajando Bueno, nos vamos a ir a otro lugar Ya bueno, día 2 cazando y ya nos estamos internando en el receptor Ahora vamos con los socios aquí, vamos con los puestos, tiramos madera para la altura de los árboles Esperemos no quedarnos dormidos, porque no, estamos como 15 metros de allá Ahora vamos caminando y vamos equipadito al lugar de casería Recuperación de la tarde por ahí ¿Qué pasó, chao, el gosso? Segundo día, sí, molesta la rama Ya, bueno, aquí ya llegamos al árbol Así que vamos a empezar a instalarnos A instalarnos Ya bueno, ya empezamos la construcción del refugio Ah, el refugio del lugar de casa Así que ahí está Mati y ahí está don Carlos Para poder subir, un árbol bastante alto Para tener una mirada, esa vista para todos los lados Esta es la primera parte nomás Aquí vamos probando, hay que subir más, se supone Pero ya da miedo ahí ya Me ha sido acá abajo en piedra Así que espero que salga todo bien Ya bueno, aquí ya ando en la altura En la glucurosa presión fuego Tengo al lado de la boca de Mora Porque con mi Mora Y abajo hay harta distancia Debo estar unos 6 metros aproximadamente Así que ya esta distancia ya es letal Esperemos no caer Si que caigo Ay, no sé, me voy a llorar Pero hay que hacer una cacería aquí en la altura Así que preparamos La primera vía dejo al siguiente día Pero no hay que hacerle Me he hecho en el empeño Quise ser youtuber de cacería Así que me he quedado a poder apañar a todos Esta es la distancia que tengo ahora hacia el suelo Abajo, como ven, hay piedras Así que la caída no va a ser muy amigable Me gustaría caer allá, sí Pero bueno, no se puede pedir más Como esta distancia quise subir Allá están los puestos Bueno, aquí está el invento que nos hizo el amigo Juan Carlos Me ató en una veta En las dos partes Y ahora se va subiendo para allá Pero no se caiga Que hay harto metros para abajo Y aquí se supone que no tengo que afirmar Así que vamos a tratar Esta subiendo mati Por otro lado Vamos a estar los tres Aquí en la altura Allá están los maíz Así que Esperemos que nos salga bien ahora Y ahora aquí quedé sentadito Cómodo al 100 Así que con una veta allí Una veta para acá Para agarrarme así Y aquí más Así que aquí estamos Y ahora hay que probar suerte Vamos a buscarlo Una palabra O la nunca No cuesta No más Tercer día de De casa entera Hoy día Voy cargado con un bolso atrás Voy cargado con un palo Pega mi socio Así que Vamos a mejorar la base Que vayamos ayer Y vamos a ver Cómo nos resulta Pero Está complicado así Hoy más o menos agotado Aquí mi ganano Acá en mi bolso Digo unos 7-8 kilos Y el palo viene Debe ser unos 10 kilos Una cosa así Así que vale Y su pesito Quedamos cargando Y ya la vuelta Quedamos con el chancho Tercer día Ahora ya no nos faltó Con los palitos aquí Y está arriba Así que ahora Estamos haciendo una mansión arriba O sea Está haciendo ya El hombre Una casa Falta la terraza todavía Aquí quedamos En la instalación Estamos con Juan Carlos Mati Hicimos una mega base Así que Estábamos A la vista aquí Tenemos Vista para todos los lados Para los jabalitos Ya Así que ahora A guardar silencio Y a esperar Que aparezcan los jabalitos Vamos a estar Buscando la suerte Hoy día Tercer día De que sería Ojalá hoy día Nos vaya bien Y Juan Carlos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya bueno Ya bueno Bueno, la chanchita que cayó, ahora la tarde, apenas nos pusimos arriba, nosotros dijimos que hoy día era el día de suerte, cayó la chanchita, no nos alcanzamos ni a acomodar. Oye, tres días, tres días, la tercera siempre la decía, al sol se va a ir al tirador mágico ahí. ¿Ahora sin alguna palabra? No, nunca, nunca, pero bueno, está bonito este jabalí, el primero que veo así de este colorcito, es como grisáceo, un ceniza así que quedó bonito, está una jabalí, andaban varios por lo visto, esto se hace para que el jabalí, si vuelve, no faté, no sepa que ahí acabaron con uno de sus hermanitos. El primer día de esto fue un busque de rastreo, buscamos la huella, encontramos el sector, la actividad que ya cuando nos volvieron, el segundo día en el primer puerto, estuvo un chancho por aquí, jugando como ahora, y el tercero ya fue este que nos habíamos puesto ahí, según para bajar la raza entera, pero ahora vamos a alcanzar. Y filete, filete, y después ya, ya para allá, ahora tendrá que venirse un pedacito de cocina, ¿no? Sí, no de suerte, fue de una estrategia que se realizó, se realizó una investigación aquí, para ver los horarios, las huellas, lugares donde transitaba, etcétera, etcétera, hasta el momento en donde lo cazamos ahora, pero fue alto trabajo de investigación, no, prácticamente la FDI de los chanchos, así que filete, y fue alto trabajo él, para pillarlo, porque son bien astutos los chanchos, muy astutos, ayer de hecho el chancho los asomó y un momento, pero ya con la investigación, supimos, y ahora pues ya vamos a hacer la barra, le vamos a hacer el hombro, vamos a Mati buscar la barra, también que la voy a dar después, voy a ir con Carlos en la perra, ya que nosotros, ahora con sus hijas, tampoco es tanto como un filómano que está ahí, 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 es SHACKING ¡ expand réductions! para la rama jajajaja van a punto para cada lado, la rama lo tiraron ... Especialmente, arrabas la tiramos Bueno, la vía de la vara no funcionó No, no quiero arrastrarse ya Arrastrarlo no, de ahí hasta el maíz No, de ahí lo sacamos cortito más ¿Hasta aquí? Sí ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? Estaba dando el cuchillo En Dorf.3 no igual no encuentras Y ahí vamos a ver el camino Me falta condición física parece Pero ya vamos saliendo con el chancho Bueno, aquí estamos en la parte de cocina Está socio Mati No había grabado anteriormente Pero trajimos este pequeño ¿Cómo se llama? Bancho Un pequeño bancho con motor ahí Y trajimos igual el Trajimos el asador igual Para atravesar aquí Y hacerlo como al palo Así que hoy día toca algo Un poquito más sofisticado Tal vez no es tan roste Como en otras vacaciones Pero Hay que hacer su gusto Hay que hacer su gusto De vez en cuando No siempre frito con una paila Y bueno, ahí tenemos Ya el fuego está iniciándose Así que una madera nativa Nomás aquí Va a quedar con un frito ahumado El jabalí Pero ¿En qué consiste el menjonghi? El menjonghi consiste Tiene un poquito de aceite Tiene orégano Tiene vino blanco Ahora vamos a proceder A insertar el asadito Vamos a tirar el asadito A la puerta giratoria Ay, ay, ay Aquí está amarrando el asado Para evitar el riego Igual que se nos caiga Aquí se metió leña nativa A los costados Y al medio al asado Lo que le va a dar el gustito A humo Va a ser un chanchito ahumado Sí, rústico Rústico, rústico Y el jabalí ahumado Queda exquisito Así que vamos a esperar A que agarre el rústito a humo Y que se cosa bien ahí Ya ya va agarrando colorcito Va quedando un colorcito más oscuro Está bueno el fuego Está muy fuerte Está más despacito el fuego Pero ya va quedando a tono ya Y ahora vamos a darle Este es el merenguejo con el que marinamos la carne Así que ahora este mismo Vamos a humectar la carne Para que no quede tan chiquito Si lo puedes parar un poquito, Frank, por favor Ay, dale, no Ay, qué rico Puta, qué rico Puta, qué rico Humectando la carnetita Va a llevar a lento Voy lentito, lento, lento Ya bueno, aquí estamos con el asado Con el chanchito, el jabalí Así que estamos minutos allá de probar el chanchito A ver cómo quedó Vamos a pasar toda una chancha Así que primera vez probando chancha Una jabalí hembra Siempre he probado barraco El barraco igual tiene un gustito Según que más fuerte Así que este va a ser un poquito más suave Igual de repente termina Más o menos mal el sabor del barraco Cuando ya está a punto de traverso Ya bueno, ya está avanzando harto el punto de cocción Está yendo harto más bonito El humo bueno no se debe caber mucho Pero se ve encallado, encallado Ya bueno, ya estamos casi en la última Ya se ve cosido el jabalí Las costillitas Matías está avanzando en el último pasado el manjunje Pero se ve exquisito Un pedacito no se ve A probar este pedacito A ver si se ve ahí Ahí está el pedacito Está bueno Bueno, bueno Ya bueno, aquí ya tenemos nuestro jabalí listo Estamos al 100 Vamos a hacer unas tomitas aquí Para que vean cómo va quedando esto Ya bueno Y ya estamos sacando el jabalí Se ve exquisito Pero que igualcito Ahí en el paladar Mira el cuelito ahí Cuchillo muela Trae directamente desde la JAS Muy buena calidad Para terminar este video A ver cómo quedó el jabalí Ya bueno Aquí vamos a probar ya la prueba de fuego Con el jabalí Harto tiempo para cazarlo Así que a disfrutar ahora el jabalí Vamos a probarnos Ahí está Está salado Está salado No, no quedó salado Está rico No tiene sabor a barraco Que tenía Los anteriores que había comido Está muy, muy, muy bueno Y bueno Con esto ya iríamos Despidiendo la jornada Con este asadito aquí ¿Otro presente más? Puedo un balet no más Así que muchísimas gracias Por estar ahí presente Los muelas Los muelas ahí Presente Muchísimas gracias por estar ahí Por estar suscritos Los que están suscritos Y si no están suscritos Igual abajo Los invito a suscribirse A visitar mi página web igual En donde tengo los muelas Tengo Más pronto va a tener Los visores térmicos igual Así que vayan a meterse a la página Ahí tengo rifle Tengo todo lo que es Pa pesca y casa Y tal vez pueda tener A tantos costillares por ahí A la venta Así que Con eso quedamos Muchísimas gracias por vernos Y pronto nos vemos En otra aventura Cuídense mucho Cuídense